¡Suscríbete al canal! Por cierto, ese ha sido el susto de la mañana. Un balón aéreo, Raúl de Tomás que va a rematar y Becerra que al despejar lo que le despeja es la cara. Afortunadamente el incidente no fue a mayores y Raúl de Tomás pudo continuar con la sesión. Todos preparados de momento en la primera sesión de la semana. Y todos preparados para lo que se viene. Y lo que se viene es la recta final de la campaña. Es cierto que después de los dos últimos marcadores en casa, dos derrotas ante Levante y Nastic, la afición ha quedado tocada y que incluso el grupo puede estar afectado. Pero las matemáticas dicen que todavía es posible y a eso se aferran, entre otros. Hoy nos lo ha contado Michel. Recuperar las sensaciones y volver a la senda de la victoria es el objetivo principal del Real Valladolid este fin de semana en su visita al Real Zaragoza. Tras la derrota del pasado sábado, los de Paco Herrera necesitan conseguir la victoria para no descolgarse de la lucha por los puestos de playoff. Tenemos que ganar como sea e intentar sacar los tres puntos para poder seguir enganchados a la de arriba. Quedan 11 partidos y no está nada dicho. A pesar de los últimos resultados, en los cuales el equipo solo ha conseguido un triunfo en cuatro partidos, el objetivo sigue siendo el de jugar la fase de promoción y dentro del vestuario no se contempla otra opción. Nosotros miramos hacia arriba, nosotros queremos engancharnos ahí y no miramos otra cosa que no sea playoff. Lógicamente nos duele perder puntos aquí en casa y perder partidos. Nosotros no vamos a tirar la toalla en ningún momento y vamos a mirar hacia arriba. Lógicamente, si ahora jugamos y ganamos dos o tres partidos, a lo mejor viene la calma para la gente. Para mí no, para mí no es calma. Para mí va a seguir con la misma intensidad para llegar arriba. Yo no miro nada que no sea para arriba. Lo que tenemos que hacer es estar preparado para tener una mínima oportunidad para poder aprovecharla. Que ahora nosotros tenemos que esperar a ver qué hacen lo de arriba. Cambiar esta situación pasa por asaltar la Romareda y conseguir una victoria que sirva para no perder el tren de un posible ascenso. Diferente ha sido el plan de entrenamientos, y está siendo esta semana, del próximo rival, el Real Zaragoza, que ayer se entrenaba, que ha descansado en esta jornada de martes y que mañana vuelve a la práctica. Ya sabemos que Ángel, el máximo goleador, lleva 16 dianas, no va a estar, cumple ciclo de cartulinas, vio la quinta el pasado fin de semana y a estas alturas, todavía muy pronto evidentemente, las dudas de Lanzarote y Zapater. Ayer, a ambos se le realizaron sendas a pruebas médicas. Mañana miércoles habrá que saber algo más. Tiene una talalgia en la pierna derecha, mientras que Alberto Zapater, que se ha descartado una lesión muscular, tiene una contractura en el muslo de la pierna izquierda. Dependiendo de su evolución, podría ser de la partida para medirse al Real Valladolid. Por cierto, nada tiene que ver con el deporte de Valladolid, sí, con un equipo que comparte categoría. Esta segunda división, esta mañana hemos conocido la destitución de Javier Álvarez de los Mozos, el técnico del Club Deportivo Mirández. Los de Andúvan no han aguantado más. Recuerden que tras la salida del hombre que llevaba las riendas del equipo, se confió en la presencia de una persona de la casa, de un técnico del Club Deportivo Mirández, pero finalmente ese último puesto del equipo ha podido con el técnico y por lo tanto de los mozos no dirigirá más a este Club Deportivo Mirández. Que tenga mucha suerte. Evidentemente los resultados para nada le han acompañado, a pesar de que en algún momento pareció que podría tirar hacia delante de este carro. El que no funciona, el carro, es el del Atlético Valladolid fuera de casa, lejos de Huerta del Rey, ese carro no arranca. Hoy hemos hablado de ello con algunos de los protagonistas de su actualidad. Tras la derrota del pasado fin de semana, el Atlético Valladolid lo tiene claro. El objetivo no es solo la permanencia, sino estar entre los primeros puestos de la tabla. Por ello, los gladiadores, lejos de conseguir buenos resultados en casa, deberán, ante todo, buscar los puntos en sus encuentros como visitantes. La verdad que ya vamos haciendo bastante buena temporada, yo opino que sí, no sabemos cómo hacerlo quizás, pero sí que ganar fuera de casa sería bastante importante. Y es que el conjunto de Nacho González solo ha conseguido sumar dos de los 22 puntos posibles jugados lejos de Huerta del Rey. Aún así, lo tienen claro. Ansiedad no es la palabra. La ansiedad no tienes porque confías, entre comillas, en que en casa los partidos que tienes les puedes sacar y puedes competir, pero al final esta liga es muy competitiva y yo pienso que este equipo estamos para estar bien, estamos para estar más cerca de arriba que de abajo. Duodécimos en la clasificación, ahora toca luchar y skate. Cada partido que juguemos ahora en casa y fuera de casa son finales. El fortín está listo. Este sábado a las ocho y media, el Atlético Valladolid recibe a Benidorm, un equipo con hambre de triunfo. Bueno, pues ya que no se consigue ganar fuera de casa, habrá que por lo menos cerrar este Huerta del Rey, que se escapen de aquí muy pocos puntos o casi ninguno y arañar alguno fuera de Valladolid. Y en la recta final también está el club baloncesto Ciudad de Valladolid. Las ardillas afrontan una recta final de la liga regular que debe de llevarles hasta el playo de ascenso. Tras la última derrota frente al líder de la liga, el Ciudad de Valladolid afronta el desenlace liguero con todo por decidir, tanto por arriba como por la zona baja de la clasificación. A cuatro fornadas para que la temporada regular llegue a su fin, las ardillas ocupan la octava posición de la tabla, a seis puntos del primer clasificado, así como del decimotercero, el cual marca la zona de descenso. Los de Paco García tienen claro el objetivo. Llegar a playoff y yo, ahí la planificación que hemos hecho los técnicos con Félix Defuentes, todo va muy dirigido a intentar llegar de la mejor forma posible a esa fase final. Por delante, cuatro finales para lograr la meta. La más inmediata, este viernes, cuando el Albacete visite el polideportivo Pisuerga. Después quedarán el Hospitalet y el Cambados a domicilio para terminar recibiendo al Granada en la última jornada. De repetir los resultados de la primera vuelta, en la que las ardillas impusieron a sus próximos rivales, a excepción del Granada, los vallisoletanos lograrían meterse en una de esas plazas de playoff, aunque tendrán que mirar por el retrovisor a sus perseguidores en una liga tan competida. Ya lo ha advertido Paco García, el técnico, ya ha dicho en un par de ocasiones en rueda de prensa aquello de que no seamos los tontos que en el último momento se quedan fuera de estos playoff. Esperemos que no. Era complicado el último partido ante este Samy, ante el líder de la categoría, y a pesar del buen partido que hizo Sergio de la Fuente, volvió a ser el destacado, y tanto porque el vallisoletano se ha coronado como el MVP de la última jornada. El jugador más valioso, otro título más para Sergio de la Fuente, que sigue encabezando muchas de las clasificaciones parciales de esta Liga Leper Plata. En fin, no fue suficiente un MVP con sabor amarco para de la Fuente. Pues esta, a esta hora, es la información deportiva de esta jornada de martes. A las 9.20 viene Marina Marcos con más. Que pasen una feliz sobremesa. Adiós.